Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas de los supermercados Lidl a partir de este jueves ya, nuevas ofertas, 15 de diciembre 2022, ya sabéis que desde el lunes tenemos nuevas ofertas vigentes hasta el miércoles y vamos a echar un vistazo ad de Lidl plus, activamos cupones, ya sabéis, ticket y promo seguir, subir la foto del ticket de compra echar un vistazo a ver lo que podemos acumular de dinero por esos tickets de compra por comprar pan, plátanos y demás y vamos a comenzar el plátano de Canarias estará un 35% más barato, 1,79€ perdonadme, pero por estas fechas pues en alguna ocasión pues tengo un poquito agarrada la voz como ya os he comentado otros años ya sabéis que viene frío, vienen los catarros y os lo comento porque la voz la tengo un poco agarrada en el caso del kiwi le vamos a encontrar a 1,99€ el kilo el tomate ensalada estaría al kilo a 1,49€ y la naranja a cítricos 3 kilos a 2,99€, haciendo una media sale a 1 kilo el precio de la naranja cítrico de valencia 35 céntimos nos saldría si compramos la barra de pan 2 unidades 35x2, 0,70€ si compramos una solo 44, pulguita 16 céntimos, panecillo con semillas 22 céntimos panecillo rústico a 15 céntimos y nos rebajan un 24% el pan de la abuela recuerda comprobar el catálogo de la tienda habitual y dentro de la descripción ya sabéis que tenéis los otros canales y tenéis información que os puede interesar, en el caso de la hamburguesa de vacuno frisona recordar que el fin de semana el sábado vuelve la freidora 9 en 1, lo único que es la freidora respecto a otras ocasiones ha subido 10€ tenéis en el canal principal lo que es el modelo de freidora de la marca Silver 3 rebajado un 20% os lo comento por el tema de las hamburguesas que quedan bastante bien en la freidora hamburguesas de vacuno frisona y cerdo duroc 2 unidades 2,39€ filetes de lomo de cerdo medio kilo 2,95€ 550 gramos el filete de cabeza de lomo de cerdo 2,89€ y unos 700 gramos de las chuletas de aguja fileteada al precio que os he comentado formato XXL 4,19€ los 750 gramos y tenemos el kilo de langostinos a 7,99€ 8€ rebajado un 18% percebes cocidos 5,59€ y 400 gramos brocheta de gamboni salmón 6,39€ las empanadillas en oferta 420 gramos no llega a los 3 euros saquitos de marisco 2,49€ y 150 gramos y tenemos productos de luz la mejor calidad relación calidad precio delicias navideñas 100 gramos de mousse de fue de pato a 1,99€ 1,29€ las tostaditas con higos tartaletas para rellenar 1,29€ caldos de navidad en litro también estarían a ese precio y vamos a tener rebajado un 20% lo que son los 200 gramos del tagliatelle 1,19€ el peperoncini relleno 2,89€ la fruta combinada 2,79€ un 50 en la segunda en el caso de las patatas artesanas la bolsa 75 céntimos la baclava estaría a 3,29€ y el tronco de navidad 550 gramos a 5,99€ como os avance hace unos días tenemos los cones ya 100% nata, encuentranlo en la zona de congelado 750 gramos unos 6,00€ 5,99€ nata fresca y huevos de gallinas criadas en suelo y de la marca favorina tenemos un 28% rebajado el pan de jengibre a 99 céntimos el de especias con obleas estaría a 2,69€ el kit de figuras de chocolate rebajado un 30% 1,39€ y tenemos peluches bailarines 79 gramos a unos 15€ los mini stolen rebajados un 20% a 3,19€ el de 300 gramos estaría a 2,69€ y luego tenemos el saco de carbón de azúcar 1,99€ pastelitos de coco 1,69€ y de la marca Nestlé 2 por 100 gramos más una gratis caja roja 6,29€ nos vamos a la sección de bebida y en este caso tenemos la marca Schweppes la tónica un 50 en la segunda 43 céntimos gourmet lace 170 gramos 1,40€ la segunda bolsa marca Orlando tomate frita y un 3x2 350 gramos el fuete estaría a 4,19€ el pack T2 cerveza reserva 1925 la Alhambra estaría a los 75 centilitros a 3,69€ y luego tenemos un pack de 6 cervezas con una copa gratis de la marca Alhambra a 8,49€ y de la marca Estrella Galicia tenemos un pack de 8 unidades de la cerveza a 1906 en pack de navidad que nos costaría 9,79€ nos vamos a productos de la marca Real Valle embutidos embutidos y quesos lomo de bellota ibérico 90 gramos 4,59€ 7,99€ los 90 gramos de la paleta de bellota ibérica 2,59€ el chorizo ibérico de bellota extra salchichón ibérico de bellota extra son todos packs de 90 gramos 2,49€ nos rebajan el kilo del queso de oveja viejo marca Flores que va un 24% a 16,25€ como veis tenemos distintos vinos un tinto reserva rebajado el achon un 24% la botella 3,99€ tenemos otro vino Hermesía a 2,79€ encontraremos un vino tinto crianza de reserva un 25% rebajado 11,95€ otro reserva libertario la botella 1,49€ y tenemos el fincas La Cruz a 6,79€ también encontraremos blancos como es el Loristán 1,69€ la botella encontraremos el Cava Brum Nature 4,55€ un frizante un 37% rebajado a 2,49€ un 3x2 encontraremos en tintos jóvenes 1,73€ espumosos unos 3€ y luego espumoso blanco 0 también estaría a 2,99€ como otros jueves pues vamos a tener el rincón de las plantas y tendremos una flor de pascua solidaria para la ONG Septe Children que costaría 1,99€ el 100% de los beneficios se van a destinar al fondo de emergencia de la ONG para proteger la vida de los niños afectados por conflictos y desastres naturales abetos decorados 8,99€ el cactus de navidad bicolor 3,99€ el crisantemo ese precio la flor de pascua grande la rebajan un 16% a 2,99€ tenemos la princesitia o la princesitia perdonad 2,49€ como seguimos viendo hasta el día 24 tenemos collab de Lidl Plus del 1 al 24 de diciembre por cada 30€ de compra tenemos una participación cupón diario sorpresa y luego tenemos por las ofertas por ejemplo un 25% en todas las vieras recordad que dependiendo el supermercado hay más de 650 supermercados pues pueden diferir los cupones y ya terminamos en la sección de droguería si el lunes día 12 hemos tenido packs de colonia pues el jueves Lidl nos traen Sadele, Bellini fragancias ahorramos un euro 5,99€ los 100ml tanto para ellos como para nosotras y luego de la marca 100 premium tenemos coloración con aceite de argán que lo rebajan un 21% en vez de 3,69€ pagaríamos 2,89€ próximas ofertas supermercados Lidl recordad activar los cupones de la aplicación de Lidl Plus y echar un vistazo al catálogo de las ofertas de vuestra tienda donde vayáis ese día nos vemos en otro vídeo y hasta la próxima